¿Usted por qué está tan crítico del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, del alcalde encargado Juan Camilo Restrepo Gómez? Bueno, yo quiero plantearles esto, normalmente un diputado del departamento no hace o no hacía control político a la alcaldía de Medellín. Resulta que en el año 2019 yo empiezo a hacer un control político al exgobernador Luis Pérez y detecto que muchas de las cosas que estaba haciendo de control político en la gobernación, con Central Park, con las vías secundarias que no se hicieron, con 500 kilómetros de ciclorrutas que tampoco se hicieron, que hay unos temas de corrupción bastante graves y esas personas que hicieron eso en la gobernación de Antioquia pasan a la alcaldía de Medellín con Daniel Quintero. Pero no solo pasan ellos, pasan también los que habían sido financiadores de la campaña de Luis Pérez, pasan a ser, digamos, oferentes. O sea que en la alcaldía de Daniel hay mucho luisperismo. Más que el luisperismo es que no hay que etiquetarlo en eso, hay personas que les importa más su ganancia que el bienestar de la gente, más que una etiqueta, porque es que a veces cometemos el error no de atacar las formas, sino de atacar las personas. No, a mí, ese asunto de las personas, las personas son transitorias, pero el punto es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que controlar? Las formas. O sea, lo que está pasando hoy en la alcaldía del alcalde suspendido de Daniel Quintero es lo mismo que pasó en la desgobernación de Luis Pérez. La plata que se robaron en el Central Park, lo de los subsidios que no aparecen, 500 kilómetros de cicloruta que no están, la plata de Isagen que fueron 250 mil millones de pesos. Eso es lo que nos tiene que interesar, que esa plata que es de todos nosotros no desaparezca ni en la gobernación ni en la alcaldía de nadie, así el nombre sea cualquiera. Pero venga, pero independientemente de hablar de personas, independientemente de hablar de personas, de estructuras y formas, lo que yo veo, no claro, lo que yo veo es que siempre ha sido así. O sea, porque esas mismas estructuras y esos mismos partidos, y esos mismos son los que han estado bailando y brincando de gobierno en gobierno. Lo va a personificar dos. Lo va a personificar dos. Armando Benedetti y Roy Barreras. Han brincado como lagartija de gobierno en gobierno, no importando inclusive la tendencia política, eso es lo que tiene que ver, como hablando de la coyuntura actual de la campaña presidencial, pero con respecto al departamento y al municipio es lo mismo, o sea, ahí están Liberales, está el Partido Conservador, hay brotes de Partido Verde, hay izquierda, o sea, eso es una revoltura, eso es una mezcolanza donde que han participado de los gobiernos no solamente del delantero de Luis Pérez, sino que participan en el de Aníbal, participan en el de Quintero, participaron en el de Luis Pérez y de ahí para atrás lo que usted quiera. Y todos comen, porque con Fajardo que ustedes lo apoyan, también pasó lo mismo que usted está diciendo. No, ahí va un poco el lote. ¿Cómo así? El lote, pero el objeto es el mismo. Claro, no. Cambia el sujeto. Claro, en el gobierno de Fajardo comieron otros. Exacto. No de pronto los que estaban más con letra escarlata. Yo les digo algo, yo tengo 33 años, yo vengo de Puerto Berrío, yo veo esta situación. Yo cumplo 50 en 10 días y vengo de Jardín. Y entonces en ese sentido yo les digo, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de situaciones, yo no vengo de clase política, mi familia, pues yo soy el segundo político de la familia, el primero murió como concejal por una roca que le cayó en el municipio de Tarso, era presidente del consejo, Arturo Pérez. Usted llegó desprevenido al tema político. No es desprevenido, es más un asunto de que yo creo que los ciudadanos merecen que ninguno, bajo ninguna circunstancia se cerrara la plata y no haya corrupción. Eso es cierto. Todos nos merecemos eso. Eso sí está clarísimo. Pero también es esto, hay unos puntos que yo he examinado en la historia del departamento, en la historia de la alcaldía de Medellín. Les pongo un ejemplo claro, el contrato de Canacol, que no se habla nada. El contrato de Canacol es entregar 30 años el gas y la construcción de empresas públicas de Medellín, una concesión, un contrato multimillonario a una empresa que no tiene suficientemente credibilidad económica, que puede ser que... Lo mismo que pasó contigo. Pero mucho más grande, para que usted vea, mucho más grande, o sea, 10 veces más grande ese contrato por 30 años. Imagínese simplemente una concesión de una vía, un peaje, pero este peaje nada menos que por todo el gas del 30% de Colombia. O sea, es un contrato multimillonario a 30 años que no tuvo la vigilancia especial. ¿Y eso cuándo se dio? Yo no sabía de ese tema. Ah, ese es el problema. El problema es que no lo están haciendo de cara a la ciudadanía. Y son 30 años. Son 30 años. Y si usted hace un negocio de 30 años, ¿quién quiere un negocio de 30 años? Vitalicio. Ah, entonces el problema realmente es cómo lo hicieron, cómo, de qué forma. Y eso no tenía antecedentes en las otras gobernaciones. Bueno, en esta alcaldía están sucediendo cosas que nunca habían pasado en otras gobernaciones y en otras alcaldías. Nunca. No, pero mire, Sergio Bardo cuando fue gobernador, lo de la deuda en dólares, la biblioteca es caña. Pero nunca es la magnitud, en serio, o sea, ¿cuál es el problema de esto? ¿Y hablar de magnitudes? Es que la magnitud es un contrato de concesión a 30 años. Nunca en la historia de EPM se ha firmado un contrato a 30 años. Ni siquiera han vivido algo para que ustedes lo tengan. ¿Qué le han dicho sobre ese tema? Me acuerdo que usted ya hizo derechos de petición, ha investigado sobre el asunto. Hemos estado haciendo investigaciones, pero también pusimos la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Hemos estado haciendo varias investigaciones en Medellín. Porque, les repito, en la gobernación de Antioquia sucedieron cosas muy complejas. Y pasaron a la alcaldía de Medellín. ¿Cuál es el problema de esas dos instituciones? Sí. Estamos hablando de que el presupuesto de la gobernación es de 5 billones al año. ¿Es casi el mismo que el del municipio? No. No, que es muy parecido al municipio de Medellín, solo que aquí se atienden 125 municipios y Medellín tiene la plática. Pero no solo eso, el conglomerado público, estamos hablando de 17.5 billones por año. Porque hay que sumarle los EPM y las entidades descentralizadas. Entonces hay más plata. Y donde hay más plata, hay que tener más ojos. O sea, hay que tener más ojos a lo que está sucediendo en Medellín, puede ser que nunca nos volvamos a recuperar de ello. Y por eso hay que, el que llega al poder, hay que hacerle control. O sea, que a usted le gusta la intervención que ha hecho hoy la Procuraduría y con el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo Gómez. Porque yo lo veo más bien es como una situación que nos atrasa. Porque cuando usted ya tiene un año y medio para terminar planes de desarrollo y todo en Medellín, y llega alguien encargado y hay un empalme y todo eso, o sea, cualquiera que haya sido la situación, esos empalmes, en el empalme se van más de siete meses. Las decisiones difíciles y los asuntos complejos no tienen una sola verdad. Tienen múltiples verdades. Yo fui el que puse la queja. Uno de los que puso la queja porque también el concejal Simón puso una de las quejas. Ah, lo de la participación en política. Lo de la participación en política. Pero es que, ¿qué es participación en política? No es sacar un video de que voy a subir en primera, no. Es utilizar los recursos públicos de todos nosotros para intervenir en política. O sea, no confundan las palabras con lo... Con realmente la estructura, porque es que a veces no lo van a estar real. ¿Cierto? Sí, claro. Porque dice, interferencia en debida en política. ¿Qué es la interferencia en debida en política? Es utilizar recurso público para hacerse a una candidatura política. Y eso no lo podemos permitir de nadie. Ni de Zapatero, ni de nadie. Yo sé que ustedes están acostumbrados a que eso pase. Pero yo no. No, no, nosotros no estamos acostumbrados. Ni nos gusta, pero no nos hicieramos periodismo para qué. No, nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando Fajardo cabestreó a los Alasar, que lo embutió con mucho risco en la alcaldía, eso nunca prosperó. Pero es por la mano negra que se maneja en las instituciones disciplinarias y judiciales. Ahora, el que se coarten o que se consigan recursos para invertir en una campaña política, obvio que tiene una significación bastante grande, pero también manifestarla públicamente, por ahí se inicia la investigación. O sea, no es de poca monta el cambio en primera o en toda la cosa, porque eso hace parte de la evidencia. Pero le tiro un caso con eso, Rubén. Sí. El 9 de mayo, ya la alcaldía, en el quinto, no estaba notificado de la investigación. El cambio en primera y el venido de cambio en primera, ya sabía que venía. Claro, claro. Y ahí está el expediente. Sí, claro, claro. El expediente de 295 páginas. Entonces, fue de mala fe. Alguien que actúa de mala fe y miente a todos los ciudadanos, yo les digo, no debería ser alcalde. Lastimosamente, bueno, lo eligieron la gente, que termine su mandato, pero nos tenemos que reflexionar que no todo el que sea anti-establecimiento o anti-uribista, entonces sirve. No. Hay que generar una investigación de que llegue gente buena, que llegue gente... Pero es que ya lo hemos probado, aquí lo hemos probado todo, porque vea, aquí ha habido, de la clase política tradicional, ha habido alternativos, ha habido independientes... ¿Cuántas periodistas? ¿Ha habido jóvenes? ¿Ha habido de todo? ¿Ha habido periodistas? ¿Y Rubén por qué no la lanza? No, no, no. ¿Ese malo sacan de una con un perro de allá porque no van a prestarse para hacer negocios? No, no. Realmente la gente buena tiene que meterse a la política. Uno no hace parte de la estructura y allá voy porque lo que yo quiero aquí es hablar de política electoral, para eso a que lo invitamos. A mí me queda una sensación bastante compleja el ver un tipo como usted tan joven que se está enfocando en la denuncia, como lo hizo su amigo Jorge Gómez que fue diputado representante de la Cámara y aspiró al Senado de la República y lo mismo Víctor Correa que quería ser representante de la Cámara pero que tampoco les dio... Entonces yo no entiendo por qué si ustedes hacen un trabajo tan honorable que a mí en lo personal y en lo periodístico me gusta. O sea, cuando uno hace denuncia, eso hace parte del control político y además es constitucionalmente el trabajo que ustedes tienen que hacer. Y yo no me explico cómo que ustedes que se la pasan en eso, se pegaron esa chamuscada tan tremenda el pasado 13 de marzo. Bueno, yo... Porque uno entendiera, Jorge Robledo que nunca presentó un proyecto de ley porque obvio nunca le iban a parar bolas, pero él se especializó, por lo menos en control político y hablaba completamente bien, con unos balones y que a mí en lo particular me parecieron desatinados para las posturas que él siempre ha tenido. Lo mismo de Jorge que a mí en lo personal me parece una excelente persona. Es muy inteligente. Parece un tipo querido, un tipo muy agradable, pero políticamente yo creo que se equivocó en los últimos años con Fajardo. Entonces yo no sé por qué a ustedes les cobraron, si hacen un trabajo loable porque me parece muy bueno el trabajo que ustedes hacen políticamente en el control político y yo no entiendo por qué no fueron capaces ustedes de endosar los suficientes votos para poder sacar la fórmula al Congreso. ¿Les afectó la salida del polo y del gobierno? Sí, yo lo veo por ahí. Y sin dignidad, pero no lo están estrenando. Porque hoy al que le toca, a usted le toca... Aquí está la camiseta. A usted es el que le toca votar finura en las regionales. Porque fue el que habló, el que habló de la exisión, ¿se acuerdan? Hay que explicar eso también. Ellos eran del polo democrático. ¿Qué pasa? Se extindieron y crearon dignidad. Que es una discusión que tuvimos que se podía, que la personería jurídica lo pudieron hacer ilegalmente. Tuvieron su aspirante al Senado, Jorge Gómez Gallego, no llega, ¿cierto? ¿A la Cámara quiénes tuvieron apoyar? Con Víctor Correa. Víctor Correa tampoco. Usted está en la Asamblea, usted no está en elecciones. Entonces lo que le pregunta Rubén es, ¿les maltrató mucho haberse separado el polo? ¿Qué pasó? Vea, hay algo... Hay mucha, mucha, mucha pregunta. Pero hay algo frente a un asunto, claro, y es algo importante que todos los que ingresen nuevos a la política deben entender. Y es que uno no puede vivir acomodado en la vida. Uno tiene también que incomodar en la vida. Y esas cosas o esas decisiones a veces pueden traer consecuencias, digamos, electorales. Pero lo que se vio aquí después de la pandemia es que hay un asunto, digamos, que se radicalizó. La gente salió a votar, pero había también muchas personas alternativas en medio también para votar. O sea, no solo estaba Jorge Gómez, sino que había un abanico grande para poder votar y la gente libremente escogió. Yo creo que el mensaje de nosotros siempre debe ser muy claro. Y es que nosotros no solo hacemos política o defendemos a la gente para ganarnos un puesto. Nosotros lo hacemos por convicción. Lo hacemos, estemos o no estemos en los puestos. Y usted ve a Jorge y sigue haciendo denuncias. Sigue haciendo control político. Pero yo termino este punto. Y es, antes incluso de Jorge, Jorge había perdido cuatro veces incluso a la Cámara antes de llegar y seguía haciendo control político. Yo perdí dos veces antes de llegar a la Asamblea y seguía haciendo control político y seguía haciendo trabajo con la gente. Hay que obviar ese asunto de que se necesita tampoco el asunto electoral. Obviamente es muy importante, es muy gratificante. Pero cuando las pérdidas se hacen por convicciones, no son pérdidas. Simplemente es un aplazamiento a la victoria. Aplazar la victoria también es importante. Eso es una construcción. Permíteme una cosa, Luis. Y ustedes, los políticos de izquierda democrática tienen un discurso políticamente correcto. Ganar es perder un poco. Ganar es perder. Sí, muy filosofal. Pero yo creo que ustedes también tienen que hacer un acto de construcción. Y también hay que hacer, el acto de construcción no solamente es cuando ustedes tienen reuniones privadas en cualquier hotel por ahí para darse engarrote de que fueron los desaciertos. El acto de construcción. El acto de construcción. El acto de construcción. Un San Carbón. Eso es otra gente. A la izquierda también le gusta la planta. No, a mí toma whisky. A mí toma el paquete en una bolsa. A mí me gusta horchata. A tomar horchata le gusta horchata. Pero los de izquierda también... A la izquierda tiene que salir... ¿Cómo es que dice esto? No tiene que sacarme mierda. No, no. No, no. A mí no me gusta el whisky. Es que sabe muy maluco. Ah, perfecto. Listo. Yo quiero... Pero usted dice que con una puntada en capo es bien bacana. No, no. No, no. Eso es más el baguette. Solo mío. Ah, bueno. Listo. Y lo pesco. Claro. Déjeme terminar. Creo que el acto de construcción que ustedes deben hacer no solamente tiene que ser en privado, sino también públicamente y reconocer que ustedes se equivocaron. Se equivocaron en el sentido de haber hecho ese consorcio temporal que no les resultó en la coalición Centro Esperanza. Se equivocaron. Se equivocaron. Ahorita vamos para allá. La otra semana ya... No, la otra semana va a decir lo contrario. Se equivocaron en el hecho de la postura de Jorge Gómez que perdió hasta mi voto de ciudadano. Y lo confieso acá públicamente. Usted decía que no votaba. Mi voto... Rubén a veces dice que no vota. Jorge Gómez en el 9 de diciembre. No, yo a veces no voto. Claro, cuando no hay con quién no vota. No voto. Una tremenda apuesta informativa. Pero él dice que se vota por él. Pero le digo por él. Lo ve como dice una cosa y se volvió. No, no, no. Perdón. No me diga eso. Pero antes de la entrevista yo me estaba mirando. Ay, no sé qué. Y lo admiro, y lo admiro. Pero nunca. Confieso, si vamos a hablar también los personales, acepto que en el 2000 voté por Uribe. Por la coyuntura del... Ah, que no estaba en este país. Estaba vuelto nada, hermano. Ahora, que posterior me he arrepentido por el voto que le dio Uribe, obvio. Claro, ya en la segunda... Pero que siempre para Congreso había votado por Robledo, es cierto. Que siempre había votado por Jorge Gómez a la Asamblea, es cierto. Que lo entrevistábamos por... Que lo entrevistábamos... Que mojábamos Cuco cuando lo veíamos porque habla bueno, es cierto. Pero cuando es Bajardo... Pero que hizo, hizo... La contradicción más grande... No es que no me guste Bajardo, es que no nos gusta Bajardo, cuéntele por favor el prontario que tiene Bajardo en Antioquia. Usted sabe por quién voté yo a la alcaldía el 26, 27 de octubre del 2003, por quién voté yo a la alcaldía. Adivine por quién voté. Por Bajardo. Por Sergio Bajardo. Sí, señor. Yo voté por Sergio Bajardo. Bueno, el voto de la Asamblea que continúe también, Roberto. Hay una propuesta, más allá de Bajardo... No, no, pero déjeme terminar la idea. Y entonces Jorge Gómez vuelve mierda desde la Asamblea a Sergio Bajardo a Valderrama, lo critica y le mete los dedos en el índice... Hizo control político. Por toda parte. Y a los ocho días después sale a apoyar a Sergio Bajardo a la presidencia de la República. Perdónenme. Uno no puede ser tan idiota. Uno no puede ser tan pendejo como... Como elector. Uno no puede ser tan idiota de seguir votando por un tipo que cambia del libreto tan abruptamente y se va de un lado. Es como lo mismo de Jaime Restrepo. Jaime Restrepo, un tipo que perteneció toda la vida al rector de la de Antioquia. Fue integrante del Moir y después resultó en el partido de la Uribista. Hágame el favor. Yo creo que eso también les pasó a ustedes factura. Esa buñuelada. Les pasó factura. Yo creo... Ese es un pecado que no nos va a donar nunca. Una diferencia y es que nosotros opinamos distinto a ti, Rubén. Y es que nosotros cuando tomamos la decisión de escindirnos del polo, lo hicimos por convicción, lo hicimos... Incluso salimos sin los recursos del partido, salimos sin el lobo, con la posibilidad de perder las curules. A nosotros no nos gusta vivir acomodados, nos gusta vivir por convicciones. Somos hombres de convicciones y mujeres de convicciones. Y que nos convenció Sergio Fajardo que tiene tantos escándalos... No, es que no es Sergio Fajardo. Es el proyecto político que ha organizado Sergio Fajardo. No. Es que ustedes... No, no, no lo puede plantear así. Pero terminamos, ¿cierto? O sea, el argumento es muy simple. Sergio Fajardo ha consolidado la coalición Centro Esperanza. No solo es Sergio Fajardo. La coalición, usted sabía que el mismo... Pero yo les termino. Gavilla se va y ponde Petro. Yo les puedo decir... Eso están diciendo. Pero es que esos rumores y esas situaciones... Rumores. Al elector hay que decirle que hay un proyecto consolidado de Centro que está dispuesto a jugárselo por el país. A unir al país. Hoy no une al Centro, al Centro... Deja de hablar del diputado. Yo creo... Yo creo que es muy importante que haya un Centro dispuesto a unir al país. Sí. Distinto. Yo les digo, todos estamos cansados de esa pelea. Es cierto. Todos estamos cansados. Todos estamos dentro de cada uno de nosotros pidiendo que ya sea ese resultado. Que sea el que sea. Y eso no debería ser la política gratificante y bonita. Porque a todos. Si Rubén dice que va a votar por FICO, lo golpean en las redes, le dicen un poco de cosas. Si Juan Carlos dice que va a votar por Petro, entonces le vuelve... Y si yo voy a votar por Fajardo, entonces también me salen un poco de cosas. Pero el discurso se ha degradado. Se ha dañado. Y eso es lo que no podemos permitir. Váyanse con Rodolfo Hernández, hombre. No, nosotros seguimos firmes y convencidos que es la mejor propuesta para unificar al país. Que es la mejor propuesta para un asunto... Se vienen tiempos difíciles en economía. ¿Usted garantiza que todos los de la Centro Esperanza están hoy con Fajardo? Totalmente. ¿Hicimos hace duro? Totalmente. Y si no entrevista a los otros, o sea, es que entrevístenlos uno a uno. Y va a ver que hoy, hasta el final, vamos a ir a decirle al pueblo colombiano que hay una opción. Humberto, de que a la calle le habrán tirado. Que no tiene que vivir. No, pero es que es un asunto distinto. Y todo el partido es un asunto jurídico. Y institucionalmente decían que estaban con heliporteado, todos estaban con dúctil. Pero aquí es algo distinto. O sea, yo me he recorrido 80 municipios de 125. Y estamos haciendo el trabajo que queremos hacer, que es para unificar al país. No caemos en el asunto de maltratar al otro. Todos somos colombianos, todos queremos cambio. Si usted es de izquierda, ¿por qué nos identifica más con Petro que con Fajardo? Porque lo conozco. Es que a diferencia de ustedes, o a diferencia de los que van a votar por Gustavo, yo inicié mi vida política por una invitación de Gustavo Petro en Puerto Berrío. Lo conozco. Y en ese sentido, hay una situación que no me deja en primera vuelta, ojo, en primera vuelta, votar en el pacto histórico. Y es porque hoy Gustavo Petro no unifica al país. No hay una visión clara. ¿Pero el que te hizo en Puerto Berrío, que te bajó la caña? No, no, no. Incluso nosotros, no, no. Pero nosotros, nosotros trabajamos, insisto, por convicciones. Y Gustavo Petro en el año 2018 yo voté por él. Pero el mismo, el Gustavo Petro del año 2018, no es el mismo del año 2022, ni las propuestas son las mismas. Son distintas, son difíciles de llegar a la realidad. Yo soy un hombre técnico en muchas cosas y he revisado el plan de desarrollo y el más cercano a tener una posibilidad, una posibilidad de volverse a la realidad, es el de Sergio Fajardo y de la coalición de la esperanza. Uno debe votar por cosas reales, fáciles, no fáciles. Deciden cuántos porcentajes la voy a disminuir, en cómo lo voy a hacer, cómo voy a manejar el tema de la inflación. O sea, la apuesta económica más acertada y más acerca de la realidad es la de Sergio Fajardo. Porque la de Petro habla de cosas que nos pueden llevar a la inflación del año 2003 de Argentina. Esa es una cosa, y en Argentina también está la izquierda, pero soportar la inflación del año 2003 en Argentina fue difícil para los argentinos. ¿Y qué les tocó hacer? No ahorrar en pesos argentinos, sino ahorrar en dólares. Y entonces aparece el dólar blue. Y el dólar blue es un mercado, digamos, muy complejo en los mercados argentinos, y entonces los argentinos ya se metieron en la percepción de solo ahorrar en dólares. En todo lo que usted ha dicho estoy completamente de acuerdo. Porque inclusive eso genera una paraeconomía. Una siguiente. O sea, usted puede creer, es increíble. O sea, los que subsisten en Venezuela tienen eso, una paraeconomía. Porque tienen dolarizado completamente todo. Ya se metió Biden y está oxigenando. Claro, pero lo de Biden ya es otro cuento. Lo de Biden lo hablábamos en otro programa y es la evidencia de cuando solamente me importa mi gente y el resto me va a dar un bulto de mierda. Me voy porque como me estoy desabastecido en petróleo, entonces me voy a negocio porque está haciendo eso un negocio. Punto. Independientemente de todas las pendejadas que hizo Duque desde que llegó al gobierno, que el cerco, que no sé qué, que trata con Venezuela, que se enfocó en un tema que a mí me pareció absolutamente equivocado. Perdió ahí, perdió ahí. Hoy le acaban de poner el INRI el patrón. El John Biden acaba de decir, en un momentico que estoy yo voy aquí, que estoy yo y por lo mío, necesito petróleo, mi hijito. Y me va algún foco. Y usted no me va a alimentar la puta de café. Eso está completamente claro. Lo cierto es que hoy las cuentas no le dan a Sergio Fajardo si ella subía las encuestas. Yo lo veo muy difícil que sea capaz. Yo desde el principio lo manifestamos con Juan Carlos que el competidor de Sergio Fajardo no era Petro, sino Fico. Y el mismo. Y el mismo, que cambió cuando ya no se usa. Subir, subir 20, 25 puntos para que pase el radito a la segunda en estos ocho días le queda muy difícil. Pero hay que decir también como, o sea, las encuestas... No, pero las encuestas son realizadas incluso por el mismo poder que no quiere cambiar. Eso es algo que hay que decírselo a la ciudadanía. A la ciudadanía hay que decirle, la encuesta es el domingo 29. Y hay que salir a votar. O sea, unifiquémonos en eso. En que todos salgan a votar libremente. En que no sea un voto útil, que sea un voto por argumentos. Que usted Rubén Sanz... Yo lo llamo votos en general. Lo llamo votos en general. Pero la ciudadanía que nos escucha, hay que salir a votar. Esa es la verdadera encuesta. Salgan a votar por el que ustedes quieren, por el que más les gusta, porque él los convenció. No, simplemente... Y también tengan en cuenta esto. Por lo que votemos ese día, van a ser cuatro años más. Si votamos por una discusión que está entre Petro y FICO, va a seguir esa misma discusión. Y esa misma pelea y esa misma situación. A veces el cuarto puede ser el mejor. A veces el tercero puede ser el mejor. Yo fui tercero en la asamblea. Y hoy me considero que estoy haciendo un trabajo que me corresponde y lo debo hacer. Entonces, a mí nunca me sacaran una encuesta que iba a ser diputado. ¡Nunca! Entonces, eso es algo de que los que venimos de abajo y no participamos en política, porque es duro participar en política, porque no tenemos ninguna estructura, Rubén, podemos hacerlo bien. Podemos que la gente nos apoye, salga a votar masivamente, porque esa es la encuesta. No se dejen, digamos, amedrantar o confundir de esas encuestas, que son 2.000, 3.000 encuestados, que 2.000 otras personas no decidan por casi, estamos hablando de casi 12 millones que pueden salir a votar, o 20 millones. ¿Cuál es el dato que vos tenés en 2018? No, 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 sale el 21, si el abstencionismo se comporta como hace 4 años, que fue más o menos, en el 45% saldrían a votar el próximo, de este domingo en 8 días, 21.400.000 personas. 21 millones de personas no pueden votar por 2.000 personas que le hacen la encuesta, salgan a votar libremente, por convicción, por argumentos, van a la página de todos los candidatos, revisen las propuestas, miren los perfiles, pero voten libremente. Ese asunto de que no, Fico es el que va a ganar, es que es el único que le gana a Petro, que Petro es de qué, eso, vea, eso es como pasar por una calle y escuchar tantas, tantas voces, tantas cosas. Adolfo metiéndose peligrosamente, que es con quien puede bajar 2.000 personas. Pero tampoco es peligrosamente, es que el derecho a ser presidente lo tenemos todos, y es la ciudadanía la que tiene que decir quién es el presidente, no las encuestadoras. Por eso a Colombia tiene que salir libremente a votar. Pero yo me pierdo en algo, Rubén y diputado, con tan adiós hombres votados. Usted es de izquierda. ¿Izquierda democrática? ¿O izquierda centro-izquierda centro-ronaut? No, centro-izquierda, siempre he sido social-izquierda. En el danielismo hay gente de izquierda, de hecho usted decía... Danielismo no, pinturismo. Hay una, ha habido, sacaron tres congresistas, dos... Oye, yo no tengo ningún problema, yo lo he escrito y lo he manifestado, el pinturismo. Y hay pinturismo puro y pinturismo contemporáneo. Y en el pinturismo hay izquierda también, porque mire que sacaron dentro del movimiento, sacaron tres o cuatro congresistas, con esa línea, como dice usted, líderes, líderes comunales, como esta señora que nos quedó mal ayer en la entrevista, porque llegó tarde, Isabel Zuleta, como la niña... A Zuleta no le falta sino un fusil. Bueno, como la niña de las bandas musicales, que es Boreal. Soy querida, Susana Boreal, queridísima, yo tuve la oportunidad de hablar con Susana Boreal, no sabe dónde está parada, solamente puede con Navatuta. Listo, María Múnera del Polo, más Navatuta del Rato. ¿Cómo les parece a ustedes el sacrificio que ustedes hicieron para quemar a Luz María Múnera al Consejo hace cuatro años? No, pero le montaron candidato. No, pero nunca... ¿Ustedes no la quisieron? No, no, ustedes saben... Luz María y yo tenemos incluso una buena relación, es mi amiga, hace un trabajo extraordinario, pero... Mi querido doctor Luis, mi querido doctor Luis, déjeme terminar. Yo tengo un movimiento, pero para mí dicen algo incorrecto si me toca. Pero si no me deja, ¿cómo estoy incorrecto si no me dejamos terminar? Yo soy de un movimiento que llama si es posible hacerlo bien. Le voy a contar una cosa, nada personal, pero el Polo Democrático Alternativo y el Moir, hicieron hasta lo imposible para quemar a Luz María al punto que le montaron a otro candidato. Así de sencillo. Porque si uno es sensato, que uno... Ser sensato no es un asunto de derecha, de centro y de izquierda, no es un asunto como... Sentido común. Sentido común de inteligencia, a veces el sentido común es el menos común que tiene la gente. Pero cuando uno sabe que la estructura, que la manera, que la conformación del Consejo de Medellín no soporta sino una curul muy sacrificada para la izquierda democrática independiente de que se nombre. Yo de cagada como Jorge Gómez no le monto un candidato para que le competa a Luz María porque tengo desacuerdos con ella. Y a ella le montaron otro pacto a hacer campaña que fue lo que hizo que Luz María no volviera al Consejo. Ahora está peleando. Yo estoy haciendo pues eso para que Luz María logre la currera en la cámara. Ah, de verdad que está molatado. Hoy está peleando con el centro de Montrarte Río. Con Joan Jairo de Río todavía. Con Joan Jairo de Río todavía porque no le he dado una credencial. Es para mí demontado. Y todavía no tenemos claridad en ese tema. Yo les digo algo, ustedes tienen que separar algo muy importante. Nosotros somos de un movimiento dentro de dignidad que se llama Si es posible hacerlo bien. Hemos votado por Jorge Gómez, hemos votado por Jorge Enrique Robledo. He votado, cuando me corresponde, por Sergio Fajardo y también por Petro. Cuando uno vota por alguien no se convierte automáticamente en una etiqueta. Quitemos las etiquetas. Porque el voto no es el nivel. Y lo segundo, es el comportamiento. Y el otro asunto es que particularmente nosotros cuando, al menos nuestra tendencia, cuando tenemos no solo diferencias sino que queremos un concejal distinto, una persona, dentro del partido, pues ponemos otro candidato. O sea, es que son exactamente 21 candidatos al consejo que uno normalmente puede apoyar indistintamente. Les voy a contar, por ejemplo, una anécdota. En la cámara del año, cuando Jorge queda en la cámara de representantes, mi candidato a la cámara de representantes era Manuel Monsalve, un muchacho también de Puerto Berrío. Entonces ustedes dirán, ¿y entonces por qué no apoyó a Jorge? No, es que nosotros somos un movimiento dentro de dignidad, distinto, diferente. A veces coincidimos con Jorge y con Robledo, a veces no. Y, por ejemplo, nosotros en el año 2018 votamos por Petro. Pero entonces, cuando no queremos o no los argumentos nos dan otra vida, pues la tenemos que tomar. Esta es la democracia. El costo es muy alto. Pero, ¿cuál costo? El costo es que si no trabajan unidos pasa lo que pasó. Sacrificaron pudules. Porque ustedes venían... Pongámoslo en el escenario. Ustedes... Yo no sé qué pasa en el polo. En el polo dicen que critican mucho a otros partidos, pero el polo tiene como... Yo creo que soy de dignidad. Aquí está la camiseta. No. Usted ahora es de dignidad. Pero todos estuvieron en el polo. En el polo había más matices que cualquiera. Entonces ya... ¿O no? Eso es lo que los ha matado. Yo les voy a hacer otra confesión. Yo hice comunicaciones en el polo. Yo hice comunicaciones en el polo. Yo hice comunicaciones en el polo. Cuando usted se hizo comunicaciones, ¿no? Pues que presté mis servicios como comunicador en el polo. No, yo no milité. Presté mis servicios como comunicador en el polo. Mire, yo le cuento una cosa. ¿Con César Duque? Con César. César se quedó. César está ahí. Es más, a César lo embutillo allá. Es más, a César. Es una buena adquisición. César es una buena calidad. César es una buena calidad. Es una buena persona. Es un hermanasto mío de hace mil años. Fue el primer atembado que conocí en la de Antigua cuando yo quedé. Y le estoy hablando de hace mucho rato. Pero, hermano, mire. La complejidad de trabajar con la izquierda democrática es que como... Como esa... Mucho ego. No, no, no. La tendencia de conservar siempre y tener siempre evidente la política de género, la igualdad... ¡Rebeldía! No, no. No, rebeldía no. Como ser muy equilibrado a la hora de... Toda la cosa. Usted hacía un texto, un boletín. Y tenía que mandárselo a todos los matices para que lo evaluara. No, es que esto es de género. No, es que esto yo no sé qué. Cuando ya daba todo el carro, ya estaba viejo. No, ya no había nada. Hasta que yo le dije, no, como es un bú y todo. Esto sí no funciona. Generamos percepción o generamos noticias o nos sentamos en los boletines. Esto es con estrategia. Y la estrategia tampoco es de derecha, de centro, de izquierda. Es estrategia. Pero yo les digo, yo prefiero perder en la estrategia que perder en los principios. Y en algún momento... Pero usted puede tener las dos. No importa. Pero no importa. No puede tener las dos estrategias y principios porque no. Es que a veces la estrategia puede llegar a torpedear los principios. Ah, si la hace con cochinada, si no es buena la estrategia. Y ese es a veces los problemas de llegar a esas curules del Congreso y todas las cosas. Yo les digo con toda claridad, con toda honestidad. O sea, si a mí me corresponde fijar una estrategia mala para mantener los principios, la mantenemos. O sea, no hay... O sea, si hay estrategia. Pero la estrategia tiene que ir pegada a los principios, pegada a los valores, a la moral, a la ética. Eso es lo que le falta a este país. No simplemente montar a una curula a alguien. Simplemente a estar al lado del gobierno, a recibir puestos, toda la cosa. Al lado de la estrategia tiene que haber los principios. Eso me lo enseñó dos personas que valoro mucho en mi vida política profesional. Carlos Gaviria y Rodrigo Saldarriaga. Y Rodrigo Saldarriaga. A los dos, por así, muy personalmente. Entonces, en ese sentido y en esa preparación, no solo técnica, profesional, tienen que estar ahí los principios, los valores. Pero no principios que se puedan mover en medio de la turbulencia. No, hay que estar siempre con ello. Y hoy puedo estar en la política y mañana en mi campo profesional durante mucho tiempo. Es que uno no se mete a la política a hacer lo mismo que venían haciendo los demás. Y ahí empiezo lo de la alcaldía de Medellín. Ojo, así está la izquierda, así está la derecha, así está el centro. Mi labor como diputado es hacer control político a lo que esté mal. Siempre lo he dicho. O sea, yo hago control político al alcalde de Caucasia por una obra que tiene allá mal diseñada. Pero también en Puerto Berrío, pero también en Envigado, también en Medellín. Pero yo no tengo la culpa que Medellín tenga tanta cobertura de prensa y eso es lo que más salga. Oiga, pero diputado. Pero hacemos control político a todos. Usted menciona principios. Y a mí me encanta lo mismo. Yo también pienso lo mismo que Rubén y yo. Pues nosotros trabajamos en el periodismo y tratamos de por lo menos sostener los principios. Entonces, por lo menos un poquito de dignidad, como se llama su movimiento. Pero es que Fajardo no es que sea el mejor ejemplo de principios, pues. No. No ha sido condenado, pero sí ha tenido unos... No ha sido condenado. Pero los cuestionamientos... O sea, la Biblioteca España tiene uno... Sergio Fajardo también ha sido supremamente habilidoso para hacer desguince la ley. Porque él también tiene su lote. Pero yo les digo, hoy el proyecto va... Usted cada vez, sí. No todo vale. Hoy el proyecto va por encima de Sergio Fajardo. Es un proyecto de colectivo y que se llama Centro Esperanza. Que lo representa en el tarjetón Sergio Fajardo. Hay muchos cuestionamientos. Uno para llegar a ese campo de la presidencia y ejecutar y tener experiencia y todo. También tiene enemigos. Tiene gente que también le hace cosas muy complicadas. Yo lo estoy entendiendo este año muy bravo. Porque a uno le buscan de todo. Miran a ver qué tiene. Lo expulcan. De todo. Pero uno no puede salir. Y hay verdades a través de algoritmos o mentiras a través de algoritmos que se hacen a través de canales de comunicación que hacen falsidades. Lo de la Biblioteca España es un tema complejo, difícil, pero se decidió ponerlo allá. Y vergonzoso. Que sí. Pero allá no se robaron ninguna plata. Allá lo que pasó realmente es que hay una falla constructiva por el terreno que se dio en el macizo rocoso. Es lo mismo que a veces también pasa en el ritual. Es que a veces le metemos culpa a los políticos y eso a veces es muy complejo. ¿Usted se queda solamente en lo...? En que como hay póliza y se paga y se paga y se paga y se paga. Porque la póliza responde y se paga. Usted se queda en lo ornamental de la Biblioteca España. ¿Trojemos todos los temas? Uno a uno. No, yo voy a mencionar la Biblioteca España. Yo tengo el informe, el último informe de la interventoría de la Biblioteca España donde le hacen las recomendaciones al gobierno para que no acelere la instalación de la bachada. Yo la tengo. Fajardo hizo caso a Omni y se puso a tomar la foto con los reyes españoles. Por eso fue que eso no les pegó. Pero la Biblioteca España ha sido incluso un punto de encuentro por la ciudadanía. No, no jodas, no jodas. Es una vergüenza, un coco que nunca ha funcionado. Porque ahorita lo están reparando. ¿Quién le está metiendo la plata? El alcalde que usted dice que no está haciendo nada. Nosotros los ciudadanos, no el alcalde. Pero tiene que haber un gerente que administre los recursos. Pero es que correspondía también. Ah, no, sí le tocaba también. Pero es una plata de la póliza, la plata de él. O sea, no me puedo estudiar en la póliza. O sea, yo la cago. Y pegó la póliza. Hago una deposición de este tamaño. Hago lo que me da la gana. No, ahí está la póliza. No, tranquilo, ahí está la póliza. Pero es que la póliza cae en fallas. O sea, la falla que hay en el terreno uno no la puede. Es que eso, ¿cuántos años funcionó bien? ¿Cuántos años? ¿Cuántas fotos hay allá? Eso nunca funcionó. Eso no alcanzó. Yo fui allá muchas veces. Yo fui allá. 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 Yo también me tomé fotos en la fachada. Ustedes funcionó años, ¿no? No, eso no funcionó. ¿Cómo que no funcionó? No, eso no funcionó. Eso no funcionó. Eso eran tres bodegas y ya que no funcionaron. Eso nunca funcionó. Eso, hombre Luis. Pero es que estamos diciendo cosas que no son ciertas. No. ¿Cómo vamos? La única manera en que podemos cotejar su argumento con el mío es la evidencia. Yo tengo las evidencias. Ahí están. Ahí están reformándolas todas. Esa es la evidencia. No, porque son unas fallas y esas fallas tienen que... ¿Usted cree que uno como servidor público se puede dar el lujo de uno no revisar un... Lo que nosotros tenemos que evitar es que se roben esa plata. Ahí no hay robo, no hay corrupción. Ahí lo que hubo es una falla... Pero es que la corrupción, ¿cómo la definimos? Es que es... Ah... ¿Cómo la definimos? Es el lucro cesante, hermano. Cuando hay detrimento, hay un detrimento patrimonial, ¿no? En ese proyecto hay un detrimento patrimonial. O sea, ¿el detrimento es corrupción? Por supuesto. Es que... ¿Cómo no va a ser detrimento patrimonial? O sea, Gabriel está enredado por lo del puente. Él no se robó un peso. Pero es que hay... En el puente hay un testigo... En el puente hay un testigo... Hay un testigo que dice... Hay un testigo que dice que recibieron 10 mil millones de pesos, ¿no? Y aquí no hay. Y aquí no hay. Aquí no hay. Revisa el expediente. Yo lo he revisado. Es que la diferencia de esto es que... Cuando se ponen a hacer acuerdos... Yo me he leído el tema. O sea, no hay detrimento. O sea, eso es... Falla técnica, no. Falla técnica cuando no hay colma. Es cuando en la suerte no hay clima. Ajá. O sea, es una falla técnica cuando no hay colma. Pero tiene que haber colma para que haya corrupción. Para que sea un delito. Así la obra no sirva. Claro. Así como lo dijiste. Es así tan claro. Pero es que esa es la definición de la corrupción. Lo dice el diputado Luis Peláez de la Asamblea Departamental de Antioquia. Hay que fijarlo. La diferencia de lo que es la corrupción, o sea, los relativos. Sobre la base es donde me parece yo para ver. Pero es que la corrupción se define desde hace mucho tiempo en muchas partes. Es que corrupción... A veces hablan de corrupción como si corrupción solo hubiese en este país. No se ponen a teorizar, no miran entonces cosas internacionales, cómo se define, cómo se controla. Aquí hay un asunto muy complejo. O sea, la mala administración no es corrupción. Es mala administración y también se tiene que... Ah, pero eso no es corrupción. Y también se tiene que criticar. Cuando yo tomo una decisión... Incorrecta. ...donde genero un detrimento económico. Es una mala administración. Ah, pero no es corrupción. No, porque es una mala administración. Ok. Porque es que usted... Usted se va a equivocar, Rubén, cuando sea alcalde de Medellín. Usted se va a equivocar. Yo creo que es una junta del juicio. Y cuando usted se equivoque, yo lo único que voy a decir... Y pongo del huevo acelerador, de cómo... El tonel S7. Hay otras particularidades distintas. Y como la póliza pagó, no hay nada que cuestionar. No hay nada que cuestionar. Todo se puede cuestionar. No importa que se demore la entrada en operación. Pero... Que como no se robaron nada y la póliza pagó... Todo se puede cuestionar. El parque... El parque de biblioteca de detalle a que el musgo le sube hasta aquí. El musgo le sube hasta aquí, por las ollas técnicas. No es corrupción. No es corrupción. No, pero es que... Y simplemente por un asunto de querer entorpedear al enemigo. Ese es el problema realmente. Que cogemos las obras como si las obras fueran del otro. No. Las obras son de todos. Las obras son de todos. Eso es cierto. Y hay que defenderle a Rubén. Y hay que defenderle a don Carlos. O sea, si yo llego a la gobernación de Antioquia, entonces no termino el central par. Lo termino. Porque es que eso es de la gente. Eso es de la gente. Ah, que se robaron una plata. Listo. Llego, pongo la denuncia. Hay que ponerla. Pero hay que diferenciar unos errores en la administración. Diputado. Una mala administración y la corrupción. Diputado, ¿sabe por qué estamos tan mal en este país? Porque a todo lo que ocurre le buscamos una analogía positiva. Si el alcalde participa en política, entonces ahora se puede ir para la corte interamericana para que le tumben el fallo, pese a que... Hablamos de gente más. No, no, no. Aquí el diputado casi que me responde a mí. No, no, yo no. Pregúntele a Google. Cada que ocurre algo... Yo soy muy responsable y todas las preguntas que me hagas te las voy a decir. Porque las hemos estudiado, las hemos hecho, toda la cosa. Yo no voy a Google. Mándale el derecho de petición. Yo no voy a Google. Yo le abono al diputado que lo ha hecho bien. Sí. Muchas gracias. Por lo menos me para firme en esa asamblea que eso como es de allá, mortuorio. No, eso es una sucursal de campos de paz por Dios. Eso no provoca. Eso ya no provoca nada. Y aquí se pasa muy bueno, ¿no? Y son muy pocos los diputados que hablan. Sí. Por eso... Hay algunos que no les conocemos la voz, pero... No los conocemos ni personalmente, ni la voz, ni las propuestas. Es impresionante, es impresionante. ¿Y cuántos votos necesitan una vez para ser diputado? Hasta 40 mil muchas veces. Es difícil, es difícil. Ahí empieza uno a mirar... Para que voten por mí. Esa interna discusión... Es probable. Ahí empieza esa discusión de lo... De esa interna discusión de la utilidad o no de la Cámara de Representantes y las Asambleas de Antioquia. Se volvieron como... Como las Contralorías. Es que uno ve... Hay una propuesta en serio, un Fagardo, para acabar las Contralorías de la Procuraduría. Para que todo ese asunto de... Disciplinario. Disciplinario fiscal. Se pase a la Fiscalía. No es dejarla a la gente sin trabajo. Es pasarla a la Fiscalía para que tenga mucho más control y no pase tampoco lo de... Es que el problema no son los órganos de control, usted como abogado, ¿qué es? Si no es como los utilizan. Pero es que hay que acabar esas sinvergüencerías y las Contralorías departamentales. ¿En serio que eso no funciona? Bueno, vamos a ir redondeando y yo solo hablando... Para hablar porque hay mucho tema. Yo sé que usted tiene mucho tema. Nosotros también tenemos mucha pregunta y... Y esperemos mejor pasemos a las presidenciales porque ya usted va a estar en zona de confort hablando de su campaña para poder sostener su curul. Y vamos a hablar mucho de eso, del gobierno departamental, del municipal, etc. Pero lo que nosotros si vemos sobre la base de los guarismos y le digo es... Si no fuera por las encuestas bien hechas así, tengamos que recordar la frase de Álvaro Gómez Hurtado que dice que son como las morcillas muy buenas para que se las come, pero no pregunte cómo las hacen. Solamente le gusta que se las come. No se hacen morcillas. Pero lo único que yo se puedo manifestar es que sobre la base de los guarismos, los números y las matemáticas, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo se convierten en unos... Comodines. No, comodines es un poquito... Como unas piedras en el zapato. No, se vuelven puntos fuertes y fundamentales para la segunda vuelta. ¿Qué cree usted que puede pasar? ¿O qué podría pasar? Yo tengo clarísimo que ya Fajardo no se va a ir a visitar ballenas. Además, porque el 13 de junio no tengo audiencia interrogatoria de una denuncia que él me hizo. Pero te tiene tallado. Es que no, estoy ardido. Estoy ardido. Tiene tallado. Usted no lo tiene deseado, demandado. Estoy ardido. Pero entonces, pero reconozco porque no... ¿Rectifique? Porque nada personal. No, no. Nada personal. ¿Rectifique? Nada personal. Ese día yo hará y si él va, lo saludaré como todo un bacán. ¿Cómo lo saludarías? Es que yo hablaba mucho con Sergio. Sí. Con Checho. Con Checho, con Sergio. Así deberían ser las discusiones políticas. Lo que pasa es que hay cosas que yo no comparto. Por ejemplo, yo habiendo votado por él, él porque me metió en la bolsa de Luis Pérez cuando llegó al gobierno que nos trataba como una mierda. Eso es cierto. A todos los periodistas acá. Y nunca ha hecho acto de construcción. Si yo soy gobernador, los voy a tratar a todos por igual. Exactamente. Malá que sí. Pero para que sepan. Todos por igual. Exactamente. Pauta democrática. Exactamente. Revisamos ese asunto porque eso no... Yo creo que la pauta debe ser no para la persona, sino para las comunidades. Yo diría, por ejemplo, que las pautas de los medios comunitarios, no. Se van para las regiones a hacer programas. Vemos que viven los periodistas sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdidas. Escuchen, no. La pauta sería para que vayan a las regiones para mirar qué es lo que pasa allá y lo saquen acá. Exacto. Eso es muy complejo. Le voy a decir, es tan complejo. Pero no pauta por la bien del gobernador. El manejo, por ejemplo, que precisamente su amigo Jorge Borges fue quien le denunció ese tema fue lo que le denunció Jorge Borges. ¿Usted dice una cosa yo mismo? ¿Usted dice que no? Pero también deje de hablar el que sí, ¿cierto? O sea, ¿cuál es mi percepción de este asunto? ¿Cuál es su cálculo? Más que mi cálculo, es mi percepción. Bueno, porque una de las percepciones se puede equivocar. Pero no le he debido a usar esa palabra. Es que el cálculo, el cálculo se hace. Es que suena muy tradicional. Suena muy escatológico. Suena muy escatológico. De clientelista, no. De clientelista, de máquina. De maquinaria. De godo, de godo, de godo. ¿Cuál es la percepción? La percepción es que la gente está cansada. La idea de verdad. Sí, como muy aire. Porque están los otros, digamos, muy preocupados. Y estaba hablando de Fico y de Petro. Es porque la ciudadanía ya no les come cuentos. Y no les come cuentos las encuestas. Y lo que está pasando hoy, y ustedes lo acabaron de ver, de sentir y lo sentimos todos. Estamos cansados. Estamos cansados de esa pelea en Twitter. Ha sido horrible. Estamos cansados de hacer tanto de eso. Hasta periodísticamente se mamó. Ahí sí coincidimos. Coincido con ustedes. Incluso ese asunto, uno dice que hasta no tiene paz mental. Uno ni de las propuestas. O esa emoción. Incluso en los Facebook Live le dicen un poco de cosas. Y tratan incluso mal a los periodistas. Y por eso hay que pensar... Y me tratan mal a misa. ¿Y saben qué? Que muchos creen que yo soy de derecha. Y te etiquetan. Y los de derecha creen que soy de izquierda. Y eso no debería ser así. O sea, usted es libremente de decir su voto, porque mire cómo cogieron al pobre Egan. Un ciclista reconocido, todo. Y ahora él no sirve para un carajo porque dice que... O sea, toda la vida profesional de uno, resumida en un voto. No. Esta mañana se descubrió que el patrocinador que tiene Egan es petrolero. Pero, ¿cuál es el problema? Ya hay una razón. Claro, hay una razón. No es tan espontáneo. No es tan espontáneo. No es tan espontáneo, pero tiene derecho. Tiene una convicción. Trabaja en una empresa o yo estoy en una empresa donde se defienden unas cosas. Yo miro si cuido mi puesto o no. Pero es que una de las cosas más complicadas es la propuesta del asunto del petróleo. Es que eso ya Lula da Silva, que también es de izquierda, dijo... ¡Ojo con eso! Hombre, pero es que la campaña donde a usted termiversan el discurso y se lo van a termiversar a Pico, se lo van a termiversar a Petro... Por eso yo me lo leí. O sea, es que la diferencia de esto es que yo hice un comparativo de todos. Hasta el de Luis Pérez lo metí ahí. Por un asunto de igualdad. Revisé todos los programas de gobierno y después me fui a mirar quién tiene la capacidad de hacerlo. Y la capacidad no es de una sola persona. No es Sergio Fajardo. Es también Robledo. Es también los Galán. Es también toda esa estructura que se llama coalición de la esperanza. Yo le digo... Galán si es un paquete... Pero yo le digo... El ejercicio... Galán está con el cuerpo. Yo le digo... El ejercicio... Vea. Uno cuando llega a una presidencia necesita un equipo para gobernar. Y ese equipo se llama la coalición de la esperanza. No más caudillos. No más... Ahí hay buen equipo. Te doy la razón. Y eso es lo que la gente tiene que ir a las urnas. A votar por equipo. Yo confieso... Los de la consulta es un equipo. Los de la consulta es un equipo. Y entre vosotros, hermanos, que a mí, los únicos que me gustan de Centro Esperanza, a mí. Yo sé cuáles van a ser. Es Alejandro Gaviria. Y a mí también. Pero ahí nos unificamos. Y el resto... Pero nos unificamos todos. Ya no me gustan. Nos unificamos porque, básicamente, todos tenemos a alguien ahí que nos gusta, que nos genera confianza. Alejandro es el pato. Si Alejandro es ministro de Hacienda, ¿no le daría confianza a la economía? Sí, claro, total. Eso es lo que hay que pensar. Total, total. Me parece un tipo serio. Amaya, que conoce de Agricultura. También. Ministro de Agricultura. Fantástico, ¿no? O sea... Jorge Robledo. Jorge Robledo. Jorge Robledo... Jorge Robledo me gusta, pero... Jorge Robledo... Pero ¿dónde lo pondría? Es que todo... Jorge Robledo. Yo a Jorge Robledo lo pongo el Ministro del Trabajo. A ver si es capaz de resolver lo que él ha criticado durante tantos años. Claro, claro. Pero miren... A mí solamente me queda... Me queda... Cada uno tiene un rol. Sí. Eso es lo importante en la vida. ¿Usted dónde mete a Juan Manuel Galán, que nunca en la vida ha hecho nada? Pero viene haciendo un trabajo muy importante... No, no, no. Ministro de Cultura. Ministro de... No, no le da tampoco. De asuntos sin importancia. No le da. No le da. No le da. No, yo lo metería en una fórmula de candidato vicepresidencial. Por si gana, se vaya a cuidar el Galeón. Pero también tiene viceministerio. ¿Y Galeón? ¿Santa qué? O sea, tiene relaciones internacionales. No. Hay muchas cosas. Y cada uno tiene su rol. Juan Manuel... Juan Manuel de la edad. Le estuve viéndolo intentando imitar a su papá echándose un discurso. Es que imitar al papá me iba a preguntar. No. Pero ese es el punto. Y el punto es... Y el punto es... A ustedes lo acaban de decir muy bien. No. Hay equipo. Y eso es lo más importante. No votemos por caudillos. No votemos por caudillos. Esto es un asunto de que hay que gobernar con equipo. Pero... Pero Fajardo es mi caudillista. Pero... El Fajardo... ¿Usted sabe qué hacía... ¿Usted sabe qué hacía ese niño Fajardo cuando iba a decirle que le llore en campaña? Tómate una foto conmigo. Y al final... Pero... Pero yo te digo algo. Lo que hay ahí en la Centro Esperanza es algo hermoso. Es algo estupendo de liderazgo colectivo. ¿Usted sabe por qué me denunció Fajardo? No, no sé. Yo voy a contar a usted. Otra, otra. Otra. Otra convención. Me contan denuncias de tener vosotros en la fiscalía por... No tiene ninguna mía. Yo he tenido... No, yo he tenido muchas. Y no solamente denuncias. Tendrista que se respete tiene que haber pasado por la fiscalía. Y ni siquiera he tenido denuncias. No solamente he tenido... Mi tarjeta le doy mi tarjeta. Muy bien. Además... El Kifo es que él es mi abogado. Y el Kifo es un hombre muy brillante además. Ojalá algún día se meta en la política como tú, Roberto. No, yo siempre estaré... La gente buena se tiene que meter en la política. Sí. Pero de una vez le digo para contestar. Yo aquí donde ustedes me ven con estas canas y esta barba me sacan con los pies para delante de Pedro. Pero si ve, la gente buena no hay que meter en la política. Entonces la poquita que se mete hay que apoyarla. Y ese es el mensaje. Porque los buenos que no están en la política deberían apoyar a los pocos buenos que estamos. Porque ese es el punto. Hay muchos que no se meten en la política por asco, por cosas. Pero hay que intentar hacerle una asepsia. Pero hay que intentar hacerle una asepsia. Pero hay que intentar ser coherente. Hacerle una asepsia a la política. Hacerle una asepsia a la política. Ser coherente y a la obra de él. 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 Y entender muy bien y darle todas las garantías a los empleados que yo tengo. Que van a salir a votar por Petra, por ejemplo. En Chile. Vaya voto. ¿Te han dicho eso? Sí, claro. A partir de la segunda vuelta no vuelvan por aquí. Le voy a decir una cosa. Yo no voy a votar en primera vuelta. No. Hay que ejercer la democracia. No, no. Yo no la ejerzo en primera vuelta. Le voy a decir una cosa. La gerente de la tienda que tenemos en el Tesoro es absolutamente petrista. Y le encanta a Francia. Yo digo, vale. Y así es la libertad. Pero a la segunda vuelta le dicen... No, no, no. Eso no se... Es una excelente empleada. La democracia hay que protegerla. Hay que protegerla en todos los sentidos. Que la gente salga a votar libremente por el que desee, por el que quiera. Lo que está claro es que en primera vuelta siempre usted vota por quien desea. Y en segunda por el que cree. Y en segunda es el voto envenenado. Lastimosamente. ¿Terminamos ya o hay algo más para hablar? No, lo de Medellín es muy importante. Lo de Medellín del alcalde. La denuncia que le puso en la Procuraduría por interferencia política. Fajardo, Fajardo. Son errores técnicos con policía. Los del alcalde. Interferencia... No, pero es que... 295... Tiene derecho. O sea, es que hay gente que habla pero no pone la denuncia y no estructura la tipificación disciplinaria. O sea, nosotros hemos puesto varias y la tipificación que hicimos es de 297 páginas. No, yo sé con que usted nos va a ayudar aquí. Pero, para que sepa. Hoy... La gente no puede ir a la Comisión Interamericana porque no ha agotado vía interna. Eso le iba a preguntar. Venga, venga. Pero también otra cosa. Oiga... Dicen que lo disciplinario no avanza pero lo penal sí podría avanzar. Pero es una mentira, pero es una mentira muy compleja. Desde hace 15 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funciona virtualmente. Yo tengo una protección de la Comisión Interamericana y no he ido a Washington. Pero vaca, mira a Washington. No le pague vaca nada. No le pague una vaca. No le pague una vaca. ¿Cuánta plata lleva allá? A ver, no le pague una vaca. Miren esa vaca en los ciudadanos. Yo digo que esa vaca realmente por otra cosa. Si no necesita vaca, ¿sabe por qué? Ya le voy a decir. Porque cualquier abogado de esos famosos de este país siempre hace el trabajo. Oiga, ninguno de los famosos le están... Le ha salido eso. Era para que saliera un... El malo, ¿cómo se llama? El Gustavo Malo, el... Pero ninguno de los famosos ha... No ha salido ninguno de los famosos. Está raro, no. Porque uno como abogado famoso dice, venga, yo lo defiendo. Gracias. Porque ve que hay situaciones ahí complejas. Difíciles. Vamos a buscar cuánto lleva años ya. Ahí hay una discusión jurídica del 50 y 50 por ciento. Es difícil. O sea, es que a veces hay abogados que se sientan en las verdades. No. Yo como abogado digo, ahí hay una discusión. ¿Usted no se daría la pela con Daniel Quintero para farandulear ahí un momentico como abogado penalista litigante? Además, porque imagina, yo lo denuncio. ¿Cómo va a ser la...? Vamos a ver cuánto ha recogido en plata porque él está dando... Ya le digo, ya le digo. Pero para que sepa la gente que está donando. Ojo, se va a ir sin necesidad a Washington. O sea, ojo con eso, ¿no? O sea... Usted dice que no hay necesidad. No, no. ¿Con la virtualidad para qué? Pero es que no. Entran a la página. Entran a la página de la Comisión Intramericana y de la Corte Intramericana. Desde hace 15 años el procedimiento es virtual. Sí, pero no hemos visto cuánto... Solamente va en 108 millones recaudados. Oye, pucha, yo me quiero... Buena plata, ¿no? Sí. Pero eso vale más. Una medida cautelar normalmente es de 500 millones de pesos. ¿Y por qué está recogiendo plata? ¿Usted qué sabe del tema? ¿Él necesita qué? ¿O qué? Muchos recursos. Yo no sé por qué. Yo no sé cuánto necesitar. Pero entonces vayamos al otro asunto. Él tiene un tema disciplinario que es el que investiga la Procuraduría y tal. Pero también está hablando de un tema penal. ¿Por qué no nos orienta sobre qué es lo penal que podría ir paralelo a la sanción? O a la suspensión. Bueno, lo que pasa es que frente al asunto disciplinario hay unas diferencias. Hay unas diferencias. Pues lo que pasa es que esa falta también es un delito. Y como delito también puede ser sancionado y ahí no habría ninguna discusión. Desde el ámbito penal. Desde el ámbito penal. ¿Podría no volver a la administración más por lo penal que por lo disciplinario o qué? O por las dos. O por las dos. Porque es que todavía no está zanjado el tema. O sea, como te digo, hay una discusión 50 y 50. Hay algunos que dicen que el caso Petro en el asunto internacional. No es el referente porque no se aplica el asunto de convencionalidad estricto. Cuando se aplica la convencionalidad estricta internacional tiene que tener varios elementos. El primero, si el factor es igual. Aquí estamos hablando de que Petro era una sanción y esta es una suspensión provisional. Solo se unifica en una sola parte, que es la intromisión de derechos políticos de los ciudadanos. Ese es el elemento, digamos, común. Pero la Corte Intraamericana de Derechos Humanos, ese fallo es interparte. Y como es interparte, solo aplica para el caso en concreto. Solo aplica para Petro con el Estado, no más. Ya. Porque en la Corte Intraamericana de Derechos Humanos, cuando va a hacer una recomendación de Ergaonmes, o sea, para todos, lo hace fundamentado en una de las decisiones. Pero esta vez no lo hace. Lo que le dice el Estado, lo que le dice es, cuando usted vaya a fallar, una sanción lo tiene que hacer con estos y estos y estos requisitos. Y esos requisitos no se cumplen aquí. Pero es que aquí estamos hablando de una suspensión provisional y ese es el lío. Ah, claro. Porque, ¿cuál es el lío? Que es que aquí hay dos versiones encontradas y la única forma de que eso se dirima es que vuelva a haber otro fallo de la Corte Intraamericana de Derechos Humanos que diga que... Ateniendo ese asunto. Ateniendo ese asunto. Pero entonces, ayer nos decía Roger que la Procuraduría prácticamente no estaba actuando en Constitución, sino que era una decisión prácticamente... Es que ahí me perdí yo ayer con Roger Rubén, porque yo le decía, entonces cualquier político, perdón, cualquier funcionario podría hacer política porque entonces la Procuraduría no tiene dientes para sancionar, ni para suspender, ni para nada, porque entonces se dan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allá tumban cualquier conducta. Lo que ha hecho la Corte Interamericana es que sí se pueden sancionar, pero que tienen que haber unos parámetros de debido proceso, una estructura... Un juez penal, toda la cosa... Ojo. Todavía no sabemos. ¿Cuál es el problema? Que hoy la Ley 2094 del 2021, que le entrega potestades jurisdiccionales a la Procuraduría, está en un juicio de la Corte Constitucional. Sí, sí, sí. Y hasta tanto... Debe estar que lo falle. Porque, vea, si usted llega y dice, eso es inconstitucional. Yo digo, eso es inconstitucional. Eso no vale. No sé por qué. No sé por qué. Entonces, por ejemplo, en la tutela donde yo soy tercero interviniente, que llevamos más o menos 23 tutelas que han llegado al Consejo de Estado, y a mí me las han compartido todas, dicen eso, dicen que la norma es inconstitucional. Pero lo que responden en uno de los memoriales es, la norma es inconstitucional hasta que la Corte Constitucional lo diga. Y en este momento... Y que además haya una reforma en el Congreso si frente al asunto tampoco se ha recordado. Pero la última palabra la da la Corte. Y hoy está examinando eso. ¿Qué tenemos que hacer los abogados responsables? Y decir, está en discusión. Está en discusión. Está en discusión. Porque yo puedo decir, está en discusión y mi opinión es esta. Eso es lo que yo dije a nosotros. Pero hay abogados que llegan y dicen, no, es que tiene que ser así. Porque a veces les gusta ganar en medio de las discusiones y no. Las discusiones hay que decir, vea, hay un 50% que le dan razón al fundamento de Daniel Quintero, pero también hay fundamento jurídico y constitucional que le dan fundamento a la Procuraduría. Pero venga, en palabras de cristiano y musulmán, ¿eso qué significa? Que hoy ese pleito... Está en discusión. Y se va a morar rato. Se puede demorar mucho rato. Sí. Y mientras se demora, no volvería a Daniel todavía. O sea, eso no va a ser... Eso tiene... Por eso le digo, 50 y 50. ¿A qué términos tendría la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir...? Además, se equivocan. Al lugar... Se levanta... Dígase esto y cúmplase. No, porque falta el asunto interno. Notifíquese y cúmplase. Pero también les voy a poner algo particular. Y esto es una primicia. Ah, a ver. Noticia de última hora en Gran Ciudad. Una primicia. Claro, para el final, por ejemplo, se equivocaron en la tutela. ¿Por qué se equivocaron en la tutela? Esteban pone la tutela a favor de Daniel Quintero y la firma a él. Legitimación en la causa proactiva. Ah, sí, señor. Se va a caer. Claro, si la tutela es personalísima, ¿por qué? Porque usted está hablando de un derecho fundamental, irremediable y que no tiene otra vía. Pero entonces yo la pongo por usted, Rubén, y me dice... ¿Cuál es el daño irremediable suyo? ¿Cuál es el daño irremediable suyo? No, no, no. Por cien es como siempre. No, pero ya me ha trabajado con usted, yo no por cien. No, yo no, yo no. Pero ellos, ellos, ellos. Ah, ellos pagaron cien palos. Ah, ellos pagaron cien palos. Yo no pagaron cien palos. Ah, ya, ya. O sea, ¿os no pagaron toda esa plata? Para que no sepan eso. No, la piel de gallera cuando tuvimos cien millones me dice. Ahora es 108. 108, ya. 108. En cuatro horas. Esto me recuerda un poco como lo que pasó con los concejales del Centro Democrático, María Paulina Guiná, Galina García Gañán, Albert Corredor y Natali Vélez. Y el mismo problema, que el Centro Democrático no podía suspenderlos. Sí. ¿Cierto? Sin debido proceso. Eso lo estuvo el Consejo Nacional Electoral. Y esa suspensión sí tiene, a ver, objetivamente es como una sanción. Es que si usted no puede hablar ni puede votar, usted está sancionado, así le digan suspensión. ¿Sí me entienden? Y esa es la discusión que hay. Es que ahí no dice sanción, pero está suspendido. No, ahí no dice sanción. ¿Sí me entienden? Pero ¿cómo opera la suspensión? Pero es lo mismo que hablábamos en alguna ocasión. Por ejemplo, a mí me han dictado muchas medidas cautelares en casa. Ya, pero usted ya me tiene preocupado. Me dice, el juez me dice, usted no puede volver a hablar de eso hasta que esto no haya... Eso es una restricción. Eso es una restricción. Y la tiene a la que cumplir. Y la tengo que cumplir. Y la sanción. Entonces, si a usted la tiene que cumplir porque a Daniel Quintero no, es que usted es diferente a Daniel Quintero por él ser el alcalde. Yo sí estoy de acuerdo en que la verdad sí tiene que cumplir. Me parece muy maluco eso. Primero, me parece muy maluco. Bueno, Juan Camilo, resté un poco, me está aprovechando la coyuntura para hacer campaña. Ayer me llamó alguien a decir, Juan Camilo es un pendejo, ¿cómo se mete a esa leonera? Al contrario, él me está feliz. Yo decía, lo contó, está feliz. Le pegaron una reencauchada. Uno bien aburrido como comisionado. Es que no le he parado a nadie porque después no sirvió para un carajo. Por lo menos no le dieron continuidad. Yo de la constancia que no estoy diciendo nada más. No. Y él llegó aquí y le creó un patrón. Está bacaneado. No tiene nada que perder. Voy a hacer campaña en el 2023 con esto. Pero sí me parece muy teso eso del gabinete del alcalde y ese choque. Pero eso es algo que no ayuda a la política, no ayuda a la democracia, a lo jurídico. Yo creo que si a uno lo sancionan, hay que salir y hay que hacer todas las vías jurídicas, pero no hay que ser grosero con las instituciones. Entonces, entonces, varias cosas para ir resumiendo. Lo primero es que sobre la base de lo que usted acaba de decir, no es que esto es delicioso, lo que dice la mesa es una pipolita y ya. Uno es, se enredaron en la defensa y en la instauración de la tutela, lo que puede retratar mucho, mucho más el proceso. Dos. Ah, porque la tutela debe haber salido ya, ¿no ha salido? No, no, no. De 10 días. No, no, además se acumularon de manera inequívoca y eso les va a costar 10 días más. Bueno, lo otro es que eso arriba en la corte, embolsado. También. Según por lo que le entiendo, ¿usted no cree que Daniel vuelva rápido a la alcaldía? Es que depende de la agilidad del sistema judicial y usted ya sabe cómo funciona el sistema. ¿Aquí? Aquí. Tres, cuatro años. Depende. Pero también hemos visto que hay sistemas ágiles. Por eso era muy importante la medida cautelar que le dijo el Consejo de Estado. Hermanito, ¿cómo puede haber medida cautelar sobre la medida cautelar? Es que la suspensión es una medida cautelar. Oye, el permiso irremediable que sustentaron, o sea, yo les digo, pierden el examen como estudiantes de Derecho. No, no, no. Increíble. Pero ¿ese qué es? Explíqueme que yo no sé. Es que para poder tener la medida provisional en materia de tutela hay que sustentar un perjuicio irremediable. ¿Un daño? Y no lo sustentaron. Dijeron, eso es un perjuicio irremediable. ¿Cuál es el daño? Muéstrele al juez cuál es el daño que me produce la suspensión. Como abogado. Como abogado. No lo sustento. No lo sustento, voy arriba abajo. El juez me manda para el carajo y me dice... O sea, la verdad es que hay que decir, los abogados de Daniel, por eso ya hay otros distintos, contrato nuevo. Sí. Porque... Ah, ya los dos viejitos se sacaron. ¿Qué han entendido? No, esos son los nuevos. Ah, esos son los nuevos. Porque los que estaban antes, ¿quién era? Esteban. No sé. No, porque este es un abogado que yo sé, por sí. Sí. Pero este es el abogado que la puso y la firma. Sí, pide que sea abogado. Eso fue como cuando el alcalde puso aquí una tutela que porque habían sancionado a Daniel Duque. Y entonces el juez también le digo, venga, mi hijo, pero ¿cuál es el daño irremediable por un concejal? El concejal tiene para defenderse solo, que la ponga él o tiene que ponerla usted, ¿de acuerdo? Esas tutelas nunca las mencionaron. Ah, yo creo que hablan mucho y argumentan poco. Y uno tiene que hacer las dos cosas. Si quiere hablar mucho, tiene que argumentar más. O por lo menos meterse en lo que no usaba. A mí me he librado, por ejemplo, en mi tránsito... Porque tiene un buen abogado. No, perdóneme. No, perdóneme. Perdóneme. En el tránsito por los estados judiciales, lo primero es que hay buena evidencia. Si tiene buena evidencia. Si no tiene buena evidencia... Si hemos aprendido. Y obvio que hay que tener un buen abogado. Pero si usted no tiene evidencia... No hay que tener el mejor abogado. Si usted no tiene evidencia, puede tener aquí a... A Lombana. No, al que sea. A Cancino. Y no hace un foco. No hace un foco. Y hágale publicidad. Los buenos abogados necesitamos publicidad para poder que... A nosotros nos toca. Por supuesto. Un buen abogado. Mi abogado se llama Mauricio Urquijo. Gran persona y gran persona. Tengo otra abogada que se llama Ángela María Mejía. Muy buena también. Tengo otro abogado que se llama Martín Alonso Mesa. Y si necesita temas de laboral y pensiones, venga a nuestra oficina. Y tengo varios. Así de los que usted dice que eso si no lo va a decir porque son gente muy querida. Don Jairo Duquerico también es muy buena abogada. Gente que se ha puesto a la orden. Rubén, venga yo lo represento y gratis solo por tanto. Por ahí está una de las conclusiones que ahorita estábamos diciendo o al menos en las que yo expresaba es Fajardo puede ganar. Puede pasar a primera vuelta y puede llegar a segunda. Puede pasar a segunda. Puede pasar a segunda. Puede pasar a segunda. Puede pasar en primera y ganar en segunda. Es probable. Tiene un equipo suficientemente técnico, profesional, político que invita a votar por fuera de esta pelea entre Fico y Pérez. La verdad es que el diputado me contagia. Pero ojo. No solo hay que unir al país. Hay que unir la economía. Mañana. Este país con el 75% del PIB, el PIB, endeudado, hay que votar bien. Hay que votar técnicamente. Mañana sale encuesta Invamer. ¿Este qué es Jorge Lontoño? Vamos a verla. Jorge Lontoño. ¿Eres el dueño de ayer? ¿De quién? No. A mí eso me vale un punto de mierda. Que sea Jorge de la Cuesta, que sean fulano, perano, sutano. ¿Por qué las encuestas? Si usted analiza todas las encuestas. ¿Qué le vale la encuesta? Perdón. ¿El que la haga? A mí me vale un punto de mierda. No, es lo mismo. No voy a votar en primera vuelta. Pero, 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 uno no puede... Lo que pasa... Yo lo entiendo perfectamente. Cuando usted dice, a mí me vale también un bulto de las encuestas. No, yo no he dicho nunca eso. No, no, no. No, no. Salga a votar. No hay que haber ido votar. La encuesta ha dado un referente. Es un insumo. Es un insumo, porque es para poder... Si yo no tengo... Hombre. Si yo no mido cómo hablo... Es el TAC que necesitas para saber más o menos cómo estás de salud. Exacto. Claro. La hemoglobina glicosilada que esta mañana me hicieron todos los exámenes de León. Te salió menos de siete también. El profesor Raúl Zaffaroni, que es el ponente de la Comisión Intraamericana de Derechos Humanos, de la Corte Intraamericana de Derechos Humanos, caso Petro Colombia, que fue además mi profesor, decía que las encuestas son estructuras para que los poderosos lleguen al poder con los candidatos de su preferencia. Sí. Ah, también. Ha hecho un estudio en toda Latinoamérica. Y ojo, fue el magistrado ponente, fue el magistrado ponente de la Corte Intraamericana de Derechos Humanos, caso Petro Colombia. Oiga, pero es que hizo un estudio bastante grande. O sea, dijo por qué, cómo... Por eso la segunda vuelta es fundamental, mi querido diputado. Y la vamos a ganar. Con la ayuda de la gente. Si la gente no sale a votar por... Deberíamos de invitar al diputado Luis Peláez a la transmisión de presidenciales, a conversar. Conversa bueno, lo hace chévere. Te cayó bien. Es abogado. No, es que... No, perdón. Te huiste en mierda con el diputado. No, no, no. No, papá, a mí me vale... Rubén es muy libertario. A mí que me quemen incienso, mi hijo, a mí eso no me sirve. Nada, no te entra. No, papá, no. O sea, la verdad. Pero me parece que eso, que Luis es un tipo chévere, bacano, y hay que conversar ese día. Muchas gracias. Mira, cuando Rubén habla así, hermano, y no paga peaje, ya usted se coronó. Porque... Pero yo creo que... Realmente es bastante arbitrario. Pero yo creo que, va, los argumentos tienen que... Es el primero... Pero uno... Y no esos hoyos que se están mezclando. No se puede ser así. No podemos construir en un país así. Eso está claro. Termino diciendo, alguna vez en unas vacaciones que tuve de periodista, me fui para la Universidad de Antioquia, y vi la universidad muy vacía. Y yo dije, bien, ¿qué pasaría? Cuando veo yo allá a mi comandante Camilo Torres, Tukio, así se llama el teatro de la Universidad de Antioquia, entonces me fui para el teatro comandante Camilo Torres. A ver qué era lo que pasaba, y me encontré allá con Fernando Sabater. Fernando Sabater, que a mí no me gusta mucho, dijo algo muy importante que a mí nunca se me olvida y creo que hace parte de resaltarlo y de que si había hombre. En el mundo de los argumentos, todos hay que exponerlos hasta que se logre un consenso. Hasta que se logre un consenso. Sí. Pero el respeto entre las personas no se puede atorberar. Ni no puede perder ni pisotear la dignidad del otro como sujeto y como persona. Entonces, nada personal. Yo personalmente, con Serio Bajardo, no tengo absolutamente nada personal, pero al contrario, mucho quiero agradecerle. Pero en lo judicial un proceso así de grande. Pero en lo judicial son cuatro hojitas. Por un caso, nunca me habían denunciado por eso, y es que por denuncia por encubre y columna indirecta. Y estrenaron con mi hueso. Pero papi bacano, te tiraron, al menos se fueron novedosos. Oh, novedosos la cosa. Pues ahí vamos. Cuando pase ese interrogatorio, porque le mandaron decir que querían conciliar. Que si ganas eso salís en pelota por la oriental. No. Eso es lo que le más le falta a este país. Conciliar. No, pues es que. Porque ellos mandaron para decir que querían conciliar, pero bajo los términos de ellos. Y yo no me interesa. ¡Ah! A esa razón la mandó usted. No, yo, o sea, si quieres yo le digo a Serio. Ahora le doy el poder. Oye, si te concilias con una cachetada y un manilazo como en billetes. No, hay que hablar. Hay que hablar. Hay que hablar. No, no, no. A este país le falta más hablar y menos discutir sin un asunto como visceral. Eso es lo que a veces fue. Un desgaste innecesario. Esas son las campañas que van de primero. Por eso a mí me golpea tanto cuando yo veo a alguien que no lo siento poder ir. Que dispare y dispare y dispare. No, no, no. Que lleva una vida con una conducta absolutamente intachable, coherente. Cuando ves de pronto uno libreto. Con una cantidad de principios, de convicciones y cuando uno nos pensó, ¡taca! Cambió el libreto. Cambió el libreto. Pero de una forma radical. A mí en lo personal es lo que me pasó con Jorge Gómez. Que yo se lo di. Personalmente. Le forme. Por Dios. Un abrazo para todos. Me encantó. Miren, nos metimos más de una hora y esto lo íbamos a despachar en 20 minutos. Diputado, muchas gracias. Luis Eduardo Peláez. Un abrazo muy especial. Y ya saben, domingo 29. Salir a votar por convicción, por principios. Yo votaré por la coalición de la esperanza y por Sergio Favardo. Los invito a todos a votar masivamente. No por las encuestas, sino por la campaña que nos puede unificar la economía, las regiones y todo lo que es contrario a las otras dos campañas que van de primero. Pero van de primero porque hay pláticas también de por medio. Somos Grupo Co-Granada Ahorro y Crédito. Funco Granada. Asesores en seguros. Agencia de turismo. Co-Granada Fútbol Club. Droguería y Almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita a Pocacop. Vigilada Supersolidaria.